Con solo 7 años, el joven Bruno Benové vio como sus padres eran brutalmente asesinados por un malhechor. A falta de parientes cercanos, fue auspiciado en un convento por una dulce y atractiva monjita que le iniciaría en las Christian Martial Arts, Artes Marciales Cristianas. Cuando murió la monjita que le había criado, juró utilizar su atuendo para aterrorizar a los villanos. Nuestro protagonista monje no trabaja solo, le acompaña a Crossboy, el chico aprendiz de cura. Su identidad secreta es Ricardo Riastelga, un joven que decidió hacerse superhéroe cuando sus padres murieron por un derrame cerebral cuando escuchaban un miting de este hombre, José Blanco. ¡Acabaré contigo, José Blanco! Juntos, monje y Crossboy forman el dúo católico. ¿Alguien ha robado dos toneladas de leche condensada pura en el corte inglés? ¿Pero quién podría querer robar dos toneladas de leche condensada? Hay que averiguarlo pronto. Se acercan las elecciones. Extra, extra, musulmán ha salido de la cárcel y estoy listo para cumplir mi misión. Acabar con los cristianos y su confesión. La leche condensada pura tiene un alto porcentaje de semen de caballo. Quiero que pongan este caso a sus hombres más capacitados. ¿A los que saben escribir? Sí, y también a los que saben contar. Ah, esos cuatro. Véntanos todo lo que sabes. ¡Cedes! ¡Cedes! Che, no, abismo al gusto, amante, manu, tenorio, yo solo vendo CDs. Pero el semen de caballo, listillo. Sé que detrás de todo esto hay un islamista, un tal Iván. Iván, Iván qué, Iván cómo. No sé cómo Iván, pero sé que quieren joder la reunión del G8. ¡Musulmán! Teniente, soy yo, musulmán. Ha colocado una bomba de semen de caballo para contaminar las aguas de los lavagos. En cuanto a los políticos del G8 toquen, el agua se convertirá en negro. Es una reunión muy importante. Pues hay que pararla, alcalde. Bajo su responsabilidad. Tengo un plan maestro para acabar con el tubo mojigato. Como deis un solo paso en falso, llamaré al teléfono que está conectado a la bomba. ¡Alto! Crossboy, nos tiene su califato. Bueno, adiós. O sea, ala. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Santa Rida y la Serma! ¡En cuanto explote la bomba de semen de caballo nos convertiremos en negros junto a toda la cúpula del G8! Tranquilo, Crossboy. Los caminos del señor son inescrotables y él los sacará de esta. ¿Pero cómo? ¡Queda muy poco tiempo! Faltan 50 segundos para que la... ¡Santa Rafaela Carrá! ¡Es nuestro final! No, no, no. Quedan 50 segundos todavía, Crossboy. Alguien nos puede liberar y podemos impedir que explote la bomba. ¿Pero quién nos va a liberar? Yo. ¡Es Sean Penn! ¡Gracias Sean Penn! ¡Adiós Sean Penn! ¡Hay que desactivar la bomba! ¡Ah, sí! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ha funcionado! Una vez más queda demostrado que Dios es cristiano y no otomano. ¿Estás bien, Mongey? ¡Yo también estoy bien, teniente! Eso ya lo veo. Hemos vuelto a salvar a la ciudad bendita de las garras del mar... ¡No están deprisa, Mongey! Hemos vuelto a salvar... ¡Era una trampa! ¿Qué quiere decir? Mientras nuestros mejores hombres vigilaban la reunión del G7... ¡G8! ¡G8! ¡Musulman ha robado un furgón blindado del Banco Espíritu Santo! ¡En el furgón había 16 millones para las obras de beneficencia de Benedicto XV! ¡16! ¡16 millones! ¡Me temo! ¡Que os han utilizado, dúo católico! ¿Y entonces la bomba de semen de caballo? ¿Ha estado a punto de explotar? ¿Y lo que nos dijo Bisagras, nuestro confidente? ¡Él nos dijo que...! ¡Ja, ja! ¡Bisagras! ¡Era uno de ellos! ¡Os han engañado, Mongey! Como cuando un hombre va a la puerta del colegio y te ofrece unos caramelitos Y tú le sigues y te lleva un 600 Y en el 600 no hay caramelitos ni hay nada Y él te pide que te quites la ropita ¿A dónde quiere llegar, alcalde? ¡A los caramelitos! ¡Él me prometió los caramelitos! Me engañó, Mongey, igual que a ti Solo espero que a ti no te duela el sentarte ¿Habéis comprobado que es semen de caballo? ¿Macho? ¿18 años? Hasta ahí todo normal ¿Piso en el centro? ¿Discreto? ¿Atiende a domicilio? ¿Estás seguro de lo que dices, Crossboy? ¿Qué? ¡Es semen común! ¿Qué? ¡Es semen común! ¿Qué? ¡Que es semen común! Entonces, Musulman nos ha mentido Y nos lo hemos tragado Sobre todo yo ¡Ciudad bendita! ¡Ya no podrá piarse de ti! ¡Pero yo! ¡He salvado a esta ciudad de muchos vales! ¿Qué me dicen Pachi y Jordi? ¡El monstruo mitad vasco mitad catalán! ¡O del peligroso terrorista Chiringuito! ¡Esto intentó convertirnos a todos en andaluces! ¡Aún me quedan secuelas! ¡Aún me quedan secuelas! ¡Arsa! ¡Aún! ¡Y cuando todos los habitantes de Andorra intentaron invadir España! ¡Fue complicado acabar con esos cuatro! ¡Eran tres! ¡Tres! ¡Pero ese no es el caso! ¡Hemos quedado en ridículo delante de todos los líderes mundiales, Mongey! ¡Estoy en plena campaña! Y después de este bochorno, solo un milagro conseguirá que recupere la alcaldía ¡No me sentía tan avergonzado desde que me expulsaron de Operación Triunfo! ¡Ha llamado Ruko Varela! Hasta nueva orden queda suspendido de empleo y sueldo Así que dame tu cofia y tu sotana ¡Lo siento, Mongey! ¡No pasa nada, pequeño! ¡Lo siento, Mongey! ¡Está bien, alcalde! ¡Lo siento, Mongey! ¡Hasta la vista, sonpeno! ¡Sé cuando no soy bienvenido a una fiesta! ¡Pero también sé irme contigo! ¡Mongey! ¿Qué queréis, que me quite yo también el traje? ¡No estaría mal! ¡No será necesario, crossboy! Sin Mongey Eres solo un chico, aprendí de cura ¡Mongey, detente! ¡Estareis orgullosos de lo que habéis hecho! ¡Mirad! ¡Ahí tenéis un ejemplo! ¡De algo que se ve! ¡Y se deja ver! ¡Un hombre único! ¡Que no esconde nada! ¡Quiero que sepáis una cosa! ¡Dios está mirando! ¡Y no le gusta lo que ve! ¡Montgey! ¡Montgey! ¡Sí! Esbisagras trae las copias de los CDs de Operación Triunfo que le pediste! ¡Pasa Musulman! ¡Aquí tienes las copias de los CDs! ¡Retírate, Fátima! ¡Felicidades, Esbisagras! Mongey y Crossboy cayeron de lleno en la trampa del G8 ¡Y el robo del furgón ha sido un éxito! ¡Enhorabuena! ¡Ey! ¡Obleas! ¡Págale! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¿Qué haces aquí? Jamás pensé que te encontraría en... un antro como éste Dejate de Monserga, Ricardo O debería llamarte... Chico Aprendiz de Cura Mírate... Bebiendo cerveza, fumando tabaco, ultralight... Si ni siquiera tienes posavasos, por Dios Este no es el monje del que me entusiasmé Monje, ha muerto, entérate ya Saluden A Bruno Rock Bebe, fuma Y escúchame, Andy, maldita sea No maldigas Dios te está escuchando Dios Dios ha muerto Dios me quitó a mis padres Dios me quitó a la sotana Soy un jugador del destino Mírate, monje, mírate Te has convertido en lo que más detestas Un bohemio Dios mío, Bruno Más te vale pedir perdón Más te vale rezar Porque si no rezas, Dios te castigará Me has hecho daño Vete Con tus engaños Vete Lejos de aquí Adiós, monje Adiós, Sean Penn Adiós, crossboy Más te vale rezar 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 Wherever you go, whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes, or how my heart breaks I will be right here waiting for you Why have you taken so long? You were in service No, in the service What do you know? Yes, it's Bisagras, our confidante It was the one who betrayed us In fact, he worked for a musulman What does the informe? No, I don't know, I don't read What does it have in the mouth? I don't know, but it looks like a lot of teeth and a tongue No, it's the other They're obleas Una oblea santificada ¿Oblea santificada? The furgón that robbed a musulman was full of obleas santificadas All this is very strange Santas obleas santificadas Necesitamos la ayuda de Mongey Pero Mongey ya no existe Y es gracias a usted Lo sé, lo siento, pero no por culpa mía Me olvidó el alcalde ¿El alcalde? Pues voy a ir a hablar con él No, es demasiado tarde Estará durmiendo en su camita Me da igual, es importante No, mejor mañana No, es urgente, teniente No, ¿por qué no te vienes a mi casa y discutimos esto? Tranquilamente ¡Basta! Contrólate, crossboy Voy a ir a hablar con el alcalde Nos vemos mañana en comisaría Venga ¡Crossboy! ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar alcalde ¡Shh! ¡Despertarás a mi mujer! ¡Pero si es un muñeco con una peluca! ¡Sí! ¡Pero la despertarás! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo dormir! ¡Shh! Hemos encontrado bisagras muerto Y llevaba restos de obleas santificadas en su boca ¿Obleas? He descubierto que esas obleas provienen del banco Espíritu Santo Viajaban en el furgón blindado que Musulman robó Ese furgón iba directamente al Vaticano, alcalde ¿A dónde quieres llegar? Tenemos que averiguar la relación entre las obleas consagradas y el semen de caballo Musulman planea algo, pero no está solo Alguien le está ayudando Hay una tercera persona Y es ese dentro Si no, ¿cómo sabía lo del furgón que viajaba al Vaticano? Eso es información oficial El Teniente Ah, sí Siempre sospeché de él ¿El Teniente? ¿Pero por qué? Verás, Cruz Boy Y... ¡Cariño! No me dejas dormir Tranquila, cariño, tranquila Cruz Boy Ahora no puedo explicarte, ¿no? Baja, baja y espérame en la calle Y ahora te... Cuéntanos La pared Sin duda eres un joven aprendido y cura, pero tienes la agilidad de un superhéroe Que los boy Una cosa importante, no hables de esto con nadie podría haber más gente implicada, fuches, fuches, fuches. Soy yo, tenemos un pequeño problema, yo, el alcalde, lo siento, me habré confundido. Soy yo, tenemos un pequeño problema. Habré apuntado mal el número, lo siento, no sé escribir. No, números tampoco. Soy yo, tenemos un pequeño problema, hay que eliminar al musulmán. Está bien, lo haré yo. Cariño, ¿qué pasa de tiempo? Haces cosas muy raras y sospechosas y no me haces nunca el amor. Luego hablamos. Cariño, no me obligues a hacerlo. Cariño, eres muy raro. Cariño, no me obligues, no puedo. Cariño, no me obligues a hacerlo de acceptance. Ay, 1000ver que intentan además surgiré. ¿Qué pasa? Cariño, no me obligues a hacerlo. Ay, 1000ver que intentan cheated. Sí. Soy el teniente. ¿Eres tú, Crossboy? No, ¿y tú? Yo tampoco. Crossboy no está teniente. No, ¿cómo sabes que soy el teniente? Lo ha dicho antes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Quiero hablar con Crossboy! No está teniente. Sí, sí que estoy. ¿Eres tú, Mongey? Mongey ya no existe. Entonces, ¿no estás? Sí, pero ya no soy Mongey. ¿Qué sucede? Había quedado con Crossboy en la comisaría, pero no está. Lo último que supe de él es que había ido a ver al alcalde. ¿Al alcalde para qué? Lo siento, Mongey. Ya no trabajas con nosotros. Es confidencial. No puedo decírtelo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Sabes que hemos encontrado a Visagras muerto? ¿Y que llevaba restos de oblea santificada en la boca? ¿Y que el furgón que robó Musulman estaba repleto de obleas santificadas? ¿Lo sabes? Ahora sí. ¿Y eso? ¿Quién te lo ha dicho? Usted. ¡Mierda! Tengo que colgar. ¿Le llaman? No, hablo demasiado. Si ves al alcalde o a Crossboy, diles que les estoy buscando. ¡Adiós! Adiós. Dios ya no existe. Adiós. Así es. Todas las entradas están agotadas. Nadie quiere perderse el lanzamiento del nuevo disco recopilatorio de Operación Triunfo. Muchas personalidades asigirán a este acto que tendrá lugar en una sala de conciertos por Pilar de Carlos Lagarrote. Ex-concursante de Operación Triunfo y actual alcalde de Ciudad Bendita. Él mismo inaugurará esta noche el acto que promete ser uno de los acontecimientos más relevantes de la temporada. Teniente. Teniente. Tiene que citarse conmigo en el parque estatal. No, de parte de quién. Tiene que escucharme. Crossboy está en peligro. Sí, parece todo una trampa, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Mongey ha vuelto. Acudo al parque estatal en cuanto escuche este mensaje. ¡Maldito seas musulmán! Sin duda el teniente te dijo que fui a ver al alcalde y he caído en tu trampa. No sabes nada de nada. Coranj, trabaja más rápido. Sí, ja, ja. Y tú, niño aprendiz de cura, ve rezando lo que sepas. Porque pienso matarte antes de que puedas decir... ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebido. Te creía derrotado, Mongey. ¿Cómo has descubierto mi plan? Muy fácil, musulmán. Al principio nos engañaste con lo del G8, pero el semen de caballo no era simplemente un señuelo. Lo necesitabas. Pero te faltaba un ingrediente. Por eso robaste el furgón blindado. Para obtener obleas consagradas. Es un hecho científico. Que las obleas consagradas, untadas con semen de caballo, sirven para crear CDs vírgenes. CDs vírgenes. Donde grabar mensajes subliminales. Aunque a simple vista parezcan CDs de Operación Triunfo. ¡CDs! ¡CDs vírgenes de Operación Triunfo! ¡Como los que vendía bisagras! Exacto, Crossboy. Hoy en día se venden muchos más CDs piratas que CDs originales. Así que si quieres introducir tu mensaje en millones de hogares, es el mejor sistema. Además no dejan rastro, ¿verdad, musulmán? ¡Claro! ¡Mensajes para convertir a la población en musulmanes! ¡Correcto! ¡Quiero que todos sean musulmanes! Eso pensé en un primer momento, musulmán. Pero ¿por qué CDs de Operación Triunfo? El único que puede introducir mensajes subliminales es el compositor de las letras. Y el compositor de las letras de Operación Triunfo no es otro que... ¡Carlos Lagarrote! Expulsado por su apellido estúpido de la Primera Academia de Operación Triunfo. Miembro del Partido Popular y más conocido como... ¡El Alcalde! Muy bien, monje. Lo has adivinado todo. ¡Pero alcalde! ¿Pepe? ¿Carlitos? ¿Coran? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Andando! ¡A tu lado me siento seguro! ¡A tu lado no dudo! ¡A tu lado yo puedo volar! ¡A tu lado yo puedo volar! Este tema es mío. Lo compuse aquí mismo cuando abrí esta sala de conciertos. Es mi mejor canción. Pues parece la típica canción de mierda lacrimógena. ¡Cállate! A mí me parece una canción muy bonita, alcalde. Gracias, monje. Siempre supe que tú eras el único capaz de apreciar mi arte. La letra la escribí pensando en ese señor que me prometió caramelitos y que... ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Concéntrate! Lo siento, Pepe. Pon el CD al revés. ¡Bota! Pepe, vota, PSOE. Vota, Pepe, PSOE. ¿Vota, Pepe? ¿Vota, PSOE? ¿Pero por qué has introducido mensajes políticos en mis CDs? Creía que estábamos juntos en esto, Coranj. Pues creías mal, musulmán. ¿Te he ofrecido más dinero? ¿Eh? ¿Es eso? Coranj. Deja de llamarle Coranj. Crossboy. ¿Eh? ¿Te suena de algo el nombre de José Blanco? ¿José Blanco? Mató a mis padres por un derrame cerebral en uno de los mitins que hizo. Llevo tiempo buscándole, pero hace más de un año le perdí la pista. Lo tienes frente a ti. ¿Eh? ¡Yo no soy idiota, es él! ¿Eh? Así es. Coranj. La J es de J, José Blanco. Tras el mitin en el que murieron tus padres, la policía me tuvo en busca y captura y tuve que hacerme una operación para no ser reconocido. Y decidiste convertirte en el típico robot musulmán, engañando a este pobre islámico. Gracias. Para propagar tu mensaje del Partido Poco Socialista, nada obrero y muy español. Sí. Y no olvides también el mensaje de mi partido, el Partido Poco Popular. Juntos, sumiremos para siempre a este país en la dictadura bipartidista que hemos logrado mantener los últimos 20 años. Pepe, termina el trabajo, yo me ocupo de ellos. Alcalde, no entiendo por qué no seguís confiando en la iglesia para controlar a la gente. Durante siglos, lo hemos hecho muy bien juntos. Sí, claro que la religión nos sirve, contamos con ella. Con la nueva religión, los medios de comunicación. Los realistas, las redes sociales, los informativos. Ahorrador, no ahorrador. Es mi comunicador preferido. En definitiva, todos aquellos que salen beneficiados de aquí occidente, estés subido en un mar de estupidez e incertidumbre. Corta el rollo, repollo. ¿Vas a matarnos, sí o no? Sí. Mierda, era un 50%, tenía que intentarlo. Parece que te vas a salir con la tuya. Sí, ¿todas las preguntas van a ser tan fáciles? No tan rápido. ¡El teniente! Siempre me ha tratado como un estúpido. En sus ojos estaba escrito que no me tenía en cuenta. Conté mal. Estaba escrito que usted no me contaba todo lo que escribía. Y no me escribía todo lo que contaba. Porque si uno quiere que le cuente lo escrito, es mejor que cuente uno que escriba. Porque al final del cuento, el que escribe se da cuenta. Así es, alcalde. ¿Ah, sí? Está escrito que sus días están contados. ¡Asunto cerrado! Y también está escrito que yo contaba con esto. Por eso, sustituí su arma reglamentaria por un plátano de canarias. No soy tan estúpido. Coño, pues sí. Pobre teniente. He de reconocer que nunca pensé que su pequeño cerebro de guardia civil embutido en ese tricornio de plástico llegaría tan lejos en esto. Y ahora, perdonad, chicos, pero faltan cinco horas para la presentación del nuevo recopilatorio de Operación Triunfo. Con mensaje subliminal, por supuesto. Y no quiero perderme la fiesta. Claro, alcalde. Será su resurgir como cantante, ¿verdad? Es una lástima morir sin escuchar antes su aterciopelada voz. Eso tiene fácil solución. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo soñar. Ese es el gesto que espera. ¡Pues no esperes más! Esto, esto es por mi padre. Esto, esto es por mi madre. Y esto, esto es por mí. ¡Muere! ¡No! ¡No os voy! ¡Suéltame! ¡No os voy! ¡¿Qué?! ¡Estas hostias no están consagradas! ¡Hoy tendrás que confesarte! Chicos, lleváos a estos dos a comisaría. ¡Vamos! ¡Corre! Monje, chico aprendiz de cura, habéis vuelto a salvar Ciudad Bendita. ¡Gracias, boca tónico! ¡Hemos cumplido con nuestra obligación! Pero Musulman se ha escapado. Crossboy, los musulmán del mundo, son necesarios para poder justificar el terrorismo de Estado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya lo cogeremos en la próxima aventura! ¡Gracias! ¡Gracias, boca tónico! I'm arriving Every day And every night Ladies and gentlemen, this is Billy Natsuki from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party race.